Si una caricia cura tus dolores, si una oración calma tus temores, si una lágrima limpia tus penas, voltea al cielo y da gracias a Dios por las súplicas y favores, por mamá que habló con Dios de tus quejas. ¡Qué linda está la mañana en que vengo a saludarte! Venimos todos con gusto y placer a felicitarte. El día en que tú naciste, nacieron todas las flores. Y en la vila del bautismo, cantaron los ruiseñores. Ya viene amaneciendo, ya la luz del día nos dio. ¡Levántate de mañana, mira que ya amaneció! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!